Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva guía de campeones. En este caso nos centraremos en la midlane con una maga muy pero muy fuerte, a la que podemos llamarla la lunática. En esta guía de campeones tenemos a Luna Love... ¿Qué? ¿What? No, 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 la otra lunática. Ahí está, esa. En esta guía de campeones tenemos a Dayana, el desdén de la luna. Dayana vuelve a verse en los campos desde la justicia, gracias a que su kit nos dará movilidad, daño, resistencia y varias formas de jugar a este campeón. Pero antes de ver cómo jugarla, veamos las runas y maestrías que usaremos con ella. En runas usaremos marcas de penetración mágica, sellos de vida por nivel, glifos de poder de habilidad por nivel y quinta esencia de poder de habilidad plano. Si vamos contra un campeón de daño de ataque, podemos usar una página de maestrías igual pero que en los sellos traiga armadura plana. En maestría podemos utilizar esta 2109 que nos dará daño y el sustain necesario. Ya comenzada la partida, optaremos por dos opciones, sortija de Doran, pociones y totem sentinela o frasco cristalino, pociones y totem sentinela. Usaremos el inicio del frasco si vamos contra un carril duro, como contra Ari, Leblanc o Lulu. Comenzaremos a nivel 1 con un punto en la Q, luego le daremos a la W, volveremos a la Q y en nivel 4 le daremos a la E. Podemos subir la E antes si vemos que nuestro jungla viene a nuestro carril y queremos aportar un poco de control de masas en el gankeo. Maximizaremos primero la Q, luego la W y por último la E, dándole sus respectivos puntos a la R en los niveles 6, 11 y 16. Diana es un campeón que por su pasiva puede puyar con facilidad el carril en los primeros niveles, por lo que podrás tener a tu rival farmeando bajo torre. Esto te hace susceptible a gankeos y sin una habilidad que te permite evitarlo, solo podrás salvarte con el uso del destello. Intenta mantenerte siempre guardeado para evitar que te maten. También puedes aprovechar que puyes rápido para hacerte con los picuchillos o los lobos para sacar aún más ventaja sobre el mid laner rival. Un movimiento a top o a bot también se agradece. Gracias a los cortos enfriamientos de Diana, podemos ir de lleno por objetos que nos aporten poder de habilidad, por lo que podemos optar por comprar el códice diabólico para potenciar esto y luego ir con los demás objetos. Cetrovisal es un muy buen objeto contra magos, que te dará resistencias y un daño tremendo. Contra campeones de daño de ataque priorizaremos el reloj de arena de soñas. Sombrero mortífero de Rabadon o Echo de Luden para aumentar tu poder. Botas del hechicero y bastón del vacío para asegurar el daño. Si queremos aumentar nuestro daño explosivo compraremos la maldición de Liche. Por otro lado, si queremos aumentar nuestro daño por segundo podemos optar por el diente de Nashor, que es un objeto que va muy bien con Diana, especialmente si vas en ventaja y planeas hacer split push para controlar la partida. Potenciará tu pasiva y te dejará spamear habilidades, gracias a su reducción de enfriamiento. Ve lo de la banshee como ítem defensivo y un reloj de arena de soñas que siempre debemos tener dentro de nuestros ítems. Las habilidades de Diana te permitirán explotar a tu objetivo, solo debe conectar una Q, saltar sobre él y verterle todo tu daño. Pero esto es algo fácil de decir, no tanto de hacer. Recuerda que fallar tu Q te dejará sin muchas posibilidades de generar el daño deseado, por lo que intenta predecir el movimiento de tu rival y no tirarlo de lleno sobre su posición actual, o será más fácil que te esquive la habilidad. Una vez conectada la Q podrás saltar con la R sobre él sin que ésta entre en enfriamiento, por lo que después de esto podrás usarla nuevamente y generar más daño. Apoya el combo con tu doble E para mitigar el daño recibido mientras sigues generando daño. Una vez avanzada la partida y teniendo un poco de reducción de enfriamiento, podrás lanzar Q-R y esperar a tu segunda Q mientras descoces a tu enemigo con autoataques. Conectarás la segunda Q y la R dos veces más. Antes de tu segunda Q y entre autoataques podrás utilizar tu E para que así con la reducción de velocidad de movimiento sea más fácil conectar tus demás habilidades. En las Teamfight intenta abrirte paso y conectar tu Q sobre los carries enemigos y eliminarlos con el combo. Una vez en medio del equipo rival podrás hacer uso de tu W para recibir menos daño y tu E para ralentizarlos y darle ventajas a tus compañeros. El reloj de arena de soñas es un buen objeto para baitear a tus rivales, aún cuando vas en desventaja. Cuando saltas sobre ellos y centren toda su atención sobre ti, activas el objeto y los dejas a merced de tu equipo. Intenta hacer siempre esto cuando tengas a tu equipo contigo. Tampoco te olvides de autoatacar mientras esperas los enfriamientos de tus habilidades, ya que es un daño que no se puede ignorar. Diana es una campeona divertida de jugar y muy fuerte. Como que la mayoría de asesinos tendrás que practicar con ella para lograr sacarle todo el provecho, pero no solo la pasarás bien en el proceso, sino que cuando la domines serás imparable. Y esto ha sido todo por la guía de campeones de Lunaloc... no no, de Diana Meade. Espero les haya gustado. Si quieren más guías de campeones como esta solo tienen que darle like al video y compartirlo con sus amigos. El botón de suscripción está para todo aquel que quiera estar al tanto del nuevo contenido en el canal. Puedes también seguirme en las redes sociales, links en la descripción. Sin más que agregar, me despido. Yo soy Joro Joro y nos vemos en más videos. Matané.